Mabel, hoy están haciendo los pulpitos para los nenes prematuros. Contanos, ¿cómo está la jornada? Bien, la jornada comenzó a las 10 de la mañana y está proyectada hasta las 14 horas. La intención es poder sumar a este proyecto tejedoras nuevas para que nos puedan ayudar a hacer nuestro stock de pulpitos. Ustedes saben que nosotros acá del hospital, de la zona sanitaria, ya estamos mandando pulpitos a... Lo hemos mandado a San Martín, a Neuquén, a Al Castro, a San Lucas. Y la intención es poder tener nosotros varios pulpitos para los prematuros. Si bien nosotros no tenemos en cantidad, pero lo que a nosotros nos han llegado, han podido irse cada bebé con su pulpito a su casa. ¿Desde dónde nace esta dinámica de hacer pulpitos? Esto viene un proyecto desde Dinamarca. Dinamarca hizo una estadística y un estudio en donde estos pulpitos, lo que ellos veían que les ayudaba a la gente, a los bebés, perdón, a los prematuros, a poder sobrellevar un poco mejor su estadía en las escuadoras. ¿Por qué? Porque los testáculos que tienen los pulpitos, según el cordón umbilical, según las estadísticas realizadas, dicen que baja la frecuencia cardíaca, la respiratoria, es como que le da mayor seguridad al bebé. Hacemos hincapié siempre en lo mismo, me van a escuchar, no reemplaza el vínculo madre a niño, piel a piel. Esto es una ayuda, un complemento más para la recuperación del prematuro. ¿Cuántas personas hoy, mujeres, han venido a hacer pulpitos? Son 50. Nosotros tenemos acá el auditorio que es para capacidad de 50 sillas. Las sillas están ocupadas. Ustedes, como verán, ahora están interactuando, porque también les pusimos algo para que ellas puedan compartir, un café, algo para que coman, por las horas que están. Pero la verdad que no pensábamos tener tanta convocatoria. Esta es la segunda jornada. ¿Se viene la tercera jornada? Sí. Nosotros, lo del taller, es el primer taller que se realiza acá en Cotrancón. La intención es volver a realizarlo. Seguramente para el año que viene vamos a volver a hacer en marzo, cuando ya la gente se reanude de sus vacaciones. Pero bueno, queríamos finalizar la semana de enfermería con estas actividades que, bueno, que para nosotros este año fue espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.